Me reuní con la directiva de la Junta de Vecinos del Parque Residencial Laguna Grande, presidida por el señor Grolmus, para poder conocer de sus proyectos y particularmente poder coordinar algunas acciones para acentuar las políticas pro seguridad ciudadana de los vecinos del sector. Así que fue una reunión muy productiva, felicito el trabajo muy bien organizado y coordinado, llevado adelante por la Junta de Vecinos hasta ahora y vamos a tener algunas acciones coordinadas con carabineros, con algunos directivos municipales y también vamos a tener una acción coordinada en algunas postulaciones a fondos públicos que esperamos rindan buenos frutos en el futuro cercano.